En la Ciudad de México hay muchas pues historias, muchos misterios, muchas anécdotas y es así que caminando en la Colonia Obrera uno se puede encontrar con este lugar que es Restaurante Chamulas o Restaurante La Candona ¡Ay! Estoy confundido, yo creo que mejor voy a tener que entrar a preguntar cómo está la situación Mientras tanto usted infórmese con nosotros mandando un mensaje de texto al número 480-634-0922 aquí a su canal Ritmo Visión, ya sabe, pide un video, dedique una canción, mande un mensaje para expresar lo que sienta dentro de su corazón y por supuesto para que no se pierda en ningún momento todas las maravillas de su canal Ritmo Visión pues está la aplicación Local BTV que es totalmente gratis para crear Ritmo Visión y se entretenga por horas y horas de sano entretenimiento y no se despegue porque vienen muchas sorpresas como este video ¡Se vayan!